Y decir a la ciudadanía que basta ya, que basta ya, que somos mujeres que necesitamos vivir en libertad, ir por la calle en libertad y que podemos pensar distinto, y que ningún hombre tiene derecho a maltratarnos, y que ningún hombre tiene derecho a decidir por lo que queremos o no queremos ser. Y eso es muy importante. Precisamente por eso, este 25 de noviembre, reivindicamos con una campaña que hemos puesto en funcionamiento para Vizcaya, esa figura de una chica que dice, soy mía, no soy tuya, y de un chico que dice, no son cosas que pasan, porque la violencia, el machismo, es violencia. El machismo es violencia. Y esa es la reivindicación que queremos hacer. Queremos que los chicos y chicas de este centro de formación profesional, pero de toda Vizcaya, sean capaces de entender que ellas no son propiedad de ellos, y ellos no son cosas que pasan, son cosas reales que hacemos porque somos o son machistas. No son cosas que pasan. Soy mía, no soy tuya. El machismo es violencia. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya-Egiten.